Merenglas Romántico Donde estés, por siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, no te vayas Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Y tú sabes con quién Merenglas Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido por favor Mi amor Oh no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Mi amor No me dejes nunca Te lo pido por favor Tranquilo papá Romántico pero con mambo Agárralo Que rico Con merenglas Tranquilo papá Emocente Emocente Dame Uuuh Múantique La 기 refere Seis Lucha ли